Y tenemos que hablar de los distintos festejos que se realizaron el fin de semana pasado por el Día del Niño. Así es, en primer lugar vemos cómo se vivió el festejo que realizó Prefectura para sus niños y esto nos dice justamente Adolfo Aranda, Jefe de Prefectura. Hoy estamos agasajando a nuestros niños y la verdad que el día se prestó y esto no lo hicimos solos. Hay mucha gente detrás de esto, colaboradores. Esto nació del pensamiento y coordinación entre mujeres prefecturianas, digamos, esposas de nuestros oficiales que se pusieron de acuerdo para festejar el Día del Niño. Empezaron haciendo algunas ventas a beneficio y bueno, se fue juntando dinero y obviamente que no pudimos llegar, digamos, a cubrir todos los gastos, entonces pedimos colaboración, por ejemplo, a la municipalidad local y también a los comercios con los que trabaja la Prefectura y aquellos que no trabajamos pero también se hicieron eco a este festejo. Más allá de todo lo dicho, vemos también cómo los niños hoy, junto a la familia, vienen a divertirse justamente aquí en el predio de Prefectura. Así es, no solamente para los niños como hablábamos anteriormente, sino también para la familia, así que esto hace también a la integración de la familia prefecturiana y vernos las caras no solamente desde el punto de vista laboral, sino también un día de distensión. Bueno, podemos y sabemos que hace muy poco tiempo que está en Montecaseros. ¿Qué encontró aquí en Montecaseros que no tenía en otros lugares? ¿Qué encuentro? Tranquilidad, descanso, disfrutar de la familia, disfrutar de la ciudad. Un montón de cosas que realmente acá lo estamos disfrutando a pleno. Bueno, primeramente la familia, que ellos prácticamente no me veían en otro lugar de trabajo, pero acá sí estoy en contacto diario y todo el día con ellas, así que eso es lo más importante. ¿Cuántos conforman en Prefectura de aquí, de la localidad de Montecaseros? Para tener más o menos una idea y contarles a la gente. Sí, en total somos 72, entre oficiales y suboficiales, 72 personas. Y asimismo cubrimos no solamente acá lo que es Montecaseros, sino también tenemos los destacamentos de Santa Rosa y Paniagua. Y también tenemos gente que va todos los meses a Buenos Aires. Últimamente sabemos que se fueron incorporando a la fuerza de lo que es Prefectura Naval también mujeres, ¿no? Sí, desde hace aproximadamente 15 años la Prefectura ha incorporado personal femenino a la fila de la institución. Claramente está que Montecaseros nunca se había visto hace muy poco tiempo, por eso viene la pregunta, más que nada. Claro, sí. En primer lugar, las primeras promociones personal femenino fueron destinadas en lugares muy estratégicos de Buenos Aires, como, digamos, como una prueba tipo piloto, a ver si cómo funcionaba, porque no estábamos acostumbrados en la convivencia con el personal femenino. Pero, gracias a Dios, no hubo inconveniente. El trabajo fue presentándose, digamos, desarrollándose de manera normal. Y hoy por hoy, toda la dependencia del interior cuenta con personal femenino. Faltan algunas, pero se van incorporando. Volviendo a lo que es la fiesta del Día del Niño, me decía que quería hacer un agradecimiento extenso. Más que nada, y tenía justamente, ¿quiénes son los que apoyaron esta fiesta? Sí, y agradecer, la verdad que infinitamente el apoyo. Más que nada, las casas comerciales han mandado presentes. Y, bueno, debido a la cantidad de niños que hay, nosotros vamos a sortear esos presentes. Vamos a hacer de una manera equitativa. Vamos a sortear los presentes que han mandado las casas. Agradecemos a Fotos del Centro, Panadería La Estrella, Juguetería El Estudiante, Aberturas Nico, Electrodo, HP Lubricentro, a la Municipalidad de Montecaseros, Librería Tania, Corralón Mauri, Florería Arai Botí, Mara Informática, Cremolati, Farmacia del Este, Corralón Gogorza, Supermercado Gorbeña, a la señora Dora de Blanco, Jenny Construcciones, y, bueno, especialmente a las colaboradoras que son la señora Jenny, Sandra Barrios, Claudia Fernández, Laura y la señora de Ortiz, que esos son los que han colaborado, digamos, donde nosotros vemos hoy las manualidades, mucho trabajo, ellos han trabajado desde anoche que están trabajando en esto, la ornamentación y todo eso. Muchísimas gracias, Adolfo, y a seguir disfrutando con toda la familia y los niños. Bueno, de ellas muchas gracias, gracias por venir y un saludo a todo el pueblo.